Música Yo me iba a dormir, Tahira, cuando recibí la llamada de una adolescente anoche y yo me quedé fascinada porque ella me dijo mire señora, a mi me quieren violar mi derecho el padre fulano me dio su número entonces yo quiero que usted diga y yo lo voy a grabar y cuando me lo prohiban yo voy a grabarle y tenía dos amiguitas para que le graban parece que ya el mundo de hoy no es distinto para estos jóvenes Mira, yo creo que lo que está pasando es precisamente que ya nuestras nuevas generaciones por suerte están cambiando la situación en esta sociedad nosotros tenemos una generación que está generando un movimiento a favor de la identidad afro que está generando un movimiento a favor de su identidad del respeto a su identidad del respeto a sus derechos o sea, ya no es posible que se someta a las estudiantes los estudiantes, a los niños y a las niñas a situaciones de violación de sus derechos sin que ellos reclamen y cada vez se van organizando en ese sentido y eso me parece fabuloso porque por ahí es que va a venir el cambio no es el profesor ni la profesora que te están dando la clase es la generación es la generación que está ahí que está consciente que está haciendo conciencia de sus derechos que está haciendo conciencia de su identidad de que se da cuenta que el pelo rizo es parte de su identidad es parte de su belleza es parte de su ser natural y además en eso ayudan las redes sociales en eso ayuda el internet eso ayuda el acceso a mucha información más información que los mismos profesores y profesoras en el aula Giovanni, si fuera a recomendar así rápidamente 30 segundos ¿qué le vamos a leer para curarnos de esto? ¿qué leyes? yo pienso que las leyes están yo creo que la administración tiene que ejercer su función de control que los ciudadanos tienen también que apoderar porque uno de los elementos que comúnmente se miden en los tratados de derechos humanos cuando nos van a evaluar como países ¿cuántas sentencias tienen ustedes en materia de discriminación? comúnmente el resultado es cero en ese sentido tenemos que movilizarnos ciertamente ya la sociedad no aguanta eso la arbitrariedad y el trujillismo debe morir y salir ese fantasma de una vez por todas de la cabeza de cada uno de los servidores públicos que están para tutelar para responder y para respetar derechos la educación se trata de eso de educar me agrada mucho que hayan estado ustedes me disculpan porque surgieron por supuesto más temas Tajira nos encontramos vamos a ver si la semana que viene Tajira hizo un estudio sobre la trata interna en el país que vamos a hablar de eso y por supuesto agradecerle a ustedes solo decir ya al final de este programa que cuando mi hijo era chiquitito como 4 o 5 años yo le leí la declaración universal de los derechos del niño y fui leyendo solo el lenguaje de niño y al final yo le decía derecho a la vivienda tú tienes derecho a jugar tienes derecho a la educación tienes derecho a la salud y al final le pregunté mi amor ¿cuál fue el derecho que más te gustó? y me dijo el derecho de llamar a la policía si tú miras entonces esos son los muchachitos ya ahí venía el cambio gracias a ambos por estar mañana nos encontramos aquí vamos entonces a hablar o sea lo que sea mañana conversamos sobre lo que haga hoy el Consejo Nacional de la Magistratura que hagan lo que tengan que hacer hasta mañana ¡Gracias!